Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo al canal. Yo soy Laura y el día de hoy vamos a jugar otro episodio de Disney Magic Kingdoms. Seguimos jugando el evento de Nemo en el parque. Ya vieron en el episodio anterior que le dimos la bienvenida al primer personaje, justamente a Nemo, el principal, ya todos lo tenemos. Y nos habíamos quedado en la última misión de conseguir a Crash, el siguiente personaje que se había desbloqueado y debíamos juntar todos los requisitos. Bueno, les cuento que ya le di la bienvenida y además pudimos conseguir la primera atracción del evento. Bueno, les voy a mostrar mi avance con las misiones. Ya habíamos juntado todas las fichas para Crash, nos pedía 20 fichas de la recife de coral, 15 rocas de la amistad, 15 sombreros de orejas de Crash y 2.500 monedas del evento. Solo teníamos que esperar 60 minutos y así es como llega delante el castillo. Miren, está como súper paz y amor, muy relax. En ese laguito que formaron adelante, bueno, quedó genial. Esa fue la bienvenida y nos dice, ¡Guau! Pero si es Medusa Man Junior, ¿cuánto tiempo sin verte el careto, tío? ¿Qué pasa con tu rollo? Mi rollo es de pez normal, Crash, pero me separé del resto de la clase. ¿Puedes ayudarme? Hablando de colega a colega, nada me haría más feliz, tío. Genial, gracias. Eso, eh, quiere decir que sí, ¿no? Pues claro que sí, Churumbel. Recuerda que te enseña a hablar como una tortuga algún día, ¿vale? Y miren qué grande que es en nuestro parque. Ocupa como todo el ancho desde el lago que tenemos. Bueno, y enseguida nos dice la primer misión. Tengo mucho respeto por Medusa Man Junior, ¿sabes? El pequeñín las pasó canutas cuando era un Churumbel. Pero si hay algo que no puede hacer es respirar aire, tío. La biología a veces es una lata, ¿sabes? Por eso me he ofrecido a asomarme por la superficie en su lugar, tío. Ya sabes, sacar la narizota del gran azul y ver qué se cuece por arriba. Además, si le echo el ojo a unas olas de categoría mientras estoy arriba, eso que me llevo, tío. Luego puedo ir a surfearlas. Ventajas de ser un reptil. Misión de evento. Envía a Crash a inspeccionar la superficie. Esta misión demoraba 4 horas. Ahí va Crash de un lago a otro y también disfrutando. Entramos de nuevo a los personajes y ahora podemos ver los requisitos que nos pide Crash para subirlo a nivel 2. Vamos a precisar 5 arrecifes de coral, 2 rocas de la amistad, 2 sombreros de orejas de Crash y 300 monedas del evento. En 6 segundos sube a nivel 2. Completamos la misión y dice, caray, tío, ni rastro de los coleguillas del pequeñín, ni de Churumbel. Sé que Chiqui sabe apañársela solo, pero si el pequeñín ha decidido largarse, me gustaría saberlo. ¿Entiendes? Bah, no tiene sentido preocuparse de esas cosas. Volveré con Medusa Man Jr. a ver a dónde nos lleva la corriente. Nunca está de más tener a un coleguilla de salida a mano, tío. Y también uno de búsqueda. La siguiente misión nos dice, no te preocupes Crash, se me ha ocurrido algo mientras no estabas. El maestro Raya siempre dice que, si nos perdemos durante una excursión, debemos nadar de vuelta al arrecife y esperarlo. Quizá los demás han encontrado un arrecife en el que esperar. ¿Recuerdas haber visto uno mientras inspeccionabas la zona? Ahora eres detective, chiquitín. Deja que piense. Arrecife seguro. Misión de evento. Construye los mares de Nemo y sus amigos. Primero debemos subir a Crash a nivel 2 para poder construirla. Juntamos todas las fichas otra vez y ahí llega Crash. Esa es la bienvenida nuevamente. Está muy, muy relax. Así como que saluda y todo, todo está bárbaro. Bueno, además por subirlo a nivel 2 nos salió una nueva misión. Y nos dice, llevo de juerga por el océano 151 años y he visto a mogollón de humanos en todo este tiempo, tío. Los hay marineros, submarinistas, surferos. Estos últimos son mis favoritos, tío. Además, existen tíos, tíos y tíos y tías. ¿Lo sabías? Esta cualidad lo trasciende todo, tío. ¿Qué clase de tíos habrá en este lugar? Tío, misión secundaria. Envía a Crash a inspeccionar a los humanos. Esta misión demora dos horas, pero no la vamos a cumplir ahora porque no es parte del evento, la vamos a dejar para más adelante. Ahora sí desbloqueamos la atracción del evento y nos muestra que cuesta 3.000 monedas del evento y el tiempo de construcción es 8 horas. Otra vez tuve que borrar una atracción del parque para poder colocarla y bueno, después en algún momento reorganizaré otra vez. Por ahora quedó ahí en el medio de la nada con un montón de cosas mezcladas. Pero bueno, ahora estos son los requisitos que nos pide Crash para subirlo a nivel 3. Precisamos 10 fichas de la recife de coral, 3 fichas de la roca de la amistad, 3 sombreros de orejas de Crash y 400 monedas del evento. En 6 minutos ya lo subimos de nivel. Mientras se construía la atracción envié a Crash a una de las misiones secundarias que nos habían pedido por haberlo subido de nivel y al completarla nos dice ¡Hala! Pero si aquí hay colegas minúsculos. ¡Qué flipada! Los niños humanos y yo nos llevamos de maravilla, tío. ¿Conoces este sitio al que suelo ir todo el rato? Lo llaman acuario o algo así. Siempre está lleno de niños humanos. Siempre les cuento lo que mola ser una tortuga. Tío, nos la pasamos da buten. Esos pequeñines se la tragan todo. Bah, tío, ni siquiera sé lo que es. Pero ese sitio es un flipe, colega. Y ahora sí completamos la atracción y dice Tío, no es por alarmarte, pero se me ha ocurrido un ideón de cuidado, colega. Vi un arrecife gigantesco que es como... una ciudad de peces. Lo recuerdo porque casi me como un coral. Pero luego pensé Tío, estás a dieta reparadora de algas esta semana. ¡Guau! Gracias, Crash. Vamos a mirar allí. Y... Haces bien en comer de forma saludable. Muchas gracias, chiquitín. Hay que vivir de forma sana, ¿verdad? Y esa es la atracción. Está súper linda. Y nos dicen una nueva misión. El arrecife es enorme, por lo que Crash y yo hemos decidido separarnos y buscar cada uno en una mitad. Me las arreglaré solo. Mi padre me enseñó a ser precavido cuando estoy en un sitio nuevo. Y con el maestro Raya aprendí sobre los arrecifes. Y yo me enseñé a mí mismo a reflexionar cuando no sé lo que tengo que hacer. Conmigo somos ya tres peces que creemos en mí. De vuelta en el hábitat. Misión de evento. Envía a Nemo a inspeccionar los mares. Esa misión demoraba cuatro horas y la completaba allí en la nueva atracción. Al terminarla nos dicen... ¡Yujú! Lo he conseguido. Los he encontrado. Estaban escondidos debajo de ese inmenso coral plano. Está mi clase entera. Pearl, Tar, Sheldon, Jimmy, Kathy. Y, eh, bueno, la clase entera, excepto un niño. Espero que Crash pueda encontrarlo. Les he dicho a los demás que se queden en este arrecife por el momento. No les importa. Es como estar en el recreo todo el día. Tocando la atracción nos aparece esta imagen. Dice los mares de Nemo y sus amigos. Como probabilidad de recompensa nos daría una de las fichas que precisamos para Crash. Además monedas del evento y estrellas. Pero también lo otro interesante que ya lo sabíamos es que todas estas nuevas atracciones que coloquemos del evento de Nemo ya se van a poder encantar. Por ejemplo, ahí en el costado dice requisitos de encantamiento de primer nivel. Y nos pide algunas cosas que vamos a tener que juntar. Son distintas fichas. Y si lo subimos de nivel, dice que la recompensa del próximo encantamiento es el caparazón de Chiqui. Entonces esa es una de las fichas que vamos a precisar como requisito para darle la bienvenida a Chiqui. Una nueva misión nos dice Ese arrecife es enorme, tío. En serio. Por eso Medusa Man Jr. y yo nos hemos repartido la tarea. Debo admitir que este pequeño viaje me trae muchos recuerdos, tío. Me acuerdo de mis años mozos en las costas de Hawái. Tío, tengo que emigrar aquí más a menudo. No hay nada como surfear las corrientes de tu juventud con tu churumbel en el caparazón. Ah, eso me recuerda que... Si quiero que mi churumbel vuelva a subirse a mi caparazón, antes tengo que encontrarlo. En busca de Chiqui. Misión de evento. Envía a Crash a inspeccionar los mares. Para cumplir esta misión debemos subir a Crash a nivel 3. Logré juntar todos los requisitos que me faltaban y ahora sí desbloqueamos esta misión. Podemos ver que demoraba 6 horas. Y allí está Crash en el agua, pero de ahí se iba a la atracción. Al terminar dice Tío, lamento informarte de que este día está siendo un auténtico fastidio. Ninguno de esos pececillos ha visto a mi churumbel. Qué mal, tío. No sé, tío. Quizás fue por algo que dije. Y la siguiente misión dice Mmm, ¿es posible que Chiqui saliera del arrecife solo? Me pregunto si algún otro pez lo habrá visto. No me han aclarado nada, tío. Había un banco entero de peces negros y amarillos. Pero no me han dado ni la aleta, tío. Espera, ¿peces negros y amarillos? ¿Tenían aletas alargadas, bocas estrellas y... ¿Forma de tiángulo? Ala, tío. Totalmente. ¿Cómo lo sabes? Creo que tengo una idea, Crash. Sígueme. Hablemos con ellos juntos. Escolarizado. Misión de evento. Envía a Nemo y a Crash a hablar con los peces de los mares. Pero primero debíamos subir a Nemo a nivel 3 para poder cumplir esta misión. Y cuando lo subimos de nivel, podíamos ver que esta misión con los dos personajes juntos demoraba 8 horas. Les muestro por acá los requisitos para subir a Nemo ahora a nivel 4. Lo que nos pide son 20 fichas del arrecife de coral, 5 fichas del accesorio de acuario, 5 sombreros de orejas de Nemo, 500 monedas del evento y en 35 minutos sube a nivel 4. Los requisitos para subir a nivel 4 son 20 fichas del arrecife, 5 rocas de la amistad, 5 sombreros de orejas de Crash, 500 monedas del evento y en 35 minutos sube a nivel 4. Completamos la misión y dicen Wow, te han dicho dónde estaba Chiqui enseguida. ¿Cómo lo has hecho? ¿Tienes contactos entre esos peces? Son ídolos moros, como mi amigo Jill. Se me ha ocurrido que quizás se habían enterado de que le ayudé a escapar y... Bueno, es una historia muy larga. Jaja. Eso parece, tío. Pero hasta quedemos con el paradero de mi churumbel, tenemos todo el tiempo del mundo. Cuéntame. De acuerdo. Para empezar, eh... ¿Sabes que es un filtro? Y en una nueva misión nos dicen Los peces dijeron que vieron a Chiqui nadar en una cala de la zona, pero no lo encuentro. Me estoy empezando a preocupar. Paciencia, joven medusamán. Quizá desde una perspectiva diferente, arrojemos luz al asunto. ¿Vale? ¿Cómo? Ah, vas a subir a la superficie por si consigues avistarlo desde allí. Eso es, tío. Hablarás como las tortugas en un santiamén. Cala a la vista. Misión de evento. Envía a Crash a intentar avistar a Chiqui. Para completar esta misión nos pedía subir a Crash a nivel 4. Lo subimos de nivel y ahora sí podíamos enviarlo a cumplir esta misión que demoraba 12 horas. Y allí lo podemos ver nadando mientras cumple la misión. Y ahora para subirlo a nivel 5 nos pide 40 fichas de la Recife de Coral, 10 fichas de la Roca de la Amistad, 10 fichas del Sombrero de Orejas de Crash, 600 monedas del evento y en 60 minutos sube a nivel 5. Completa la misión y dice Hola, Churumbel. Ese es... Crash. Ah, Crash. Por fin encuentro a alguien conocido. Ayúdame a salir de este estanque y regresar a mi... Churumbel. Bueno, no eres el mío, pero eres un pequeñín. ¿Cómo estás, tío? Ay, me alegro de verte, Crash. El sentimiento es mutuo, Medusamán. O debería decir Medusamán, señor. Y otra misión dice La CAE me dejó en este estanque. No estaba del todo mal, pero luego un barco naufragado cayó encima y la marea bajó. Intentaría salir de aquí de un brinco, pero no sé dónde está el océano. Y Crash, tengo que volver con mi hijo. Yo también, Medusamán. Pero no te preocupes. Tu pequeñín está ahí fuera conmigo. Y hablando de cosas pequeñas. ¿Has visto a Chiqui en esta cala? Se supone que está aquí, tío. Da la bienvenida a un Churumbel. Misión de evento, da la bienvenida a Chiqui. Por acá teníamos el personaje Chiqui ya desbloqueado. Y los requisitos que nos pedía para conseguirlo eran 30 fichas de la recife de coral. 35 fichas del caparazón de Chiqui. Se conseguía en una misión de 4 horas con Cenicienta. Con Nemo en 6 horas. Woody en 6 horas. Y algunas otras cosas más. Por ejemplo, estaba Crash, pero debíamos subir a la atracción de nivel. Encantar la atracción de Nemo. Y con algunos personajes más que no tenemos todavía. Además, nos pedía 12 fichas del sombrero de orejas de Chiqui. La daba Mickey en esta misión de 6 horas. Un soldadito de Toy Story también en 6 horas. En una misión juntos de Crash y Nemo en 8 horas. También la carroza del desfile. Y también con algunas otras cosas que todavía no tenemos otra vez. Además, pedía 9.000 monedas del evento. Y en 2 horas llegaba Chiqui a nuestro parque. Eso es todo por el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Voy a tratar de ponerme al día para mostrarle todas las misiones que he completado. Ya conseguí a Chiqui. Y además, una atracción nueva. Y seguimos completando misiones hasta llegar a Dory. Que estoy en este momento juntando sus fichas. Bueno, les voy a ir mostrando todo eso en otros videos. Así no queda tan largo. Pero bueno, en cuanto pueda lo subo. Ustedes no olviden suscribirse al canal. Compartirlo. Darle me gusta. Y nos vemos en el próximo episodio. ¡Chau! Chau! Chau! ¡Gracias!